Otra superproducción RCN Dos cruces hay en el monte Dos cruces hay en el monte Dos cruces que encierran el secreto de varias vidas Dos cruces que simbolizan las pasiones, los odios, las virtudes y los anhelos de los que vivieron esta historia Dos cruces hay en el monte Mi padre dejó al fin de discutir y se marchó Mientras yo me acercaba a levantar a Eva Al hacerlo ella se abrazó de mí Y yo sentí que la sangre corría por mis venas alocadamente En ese instante ella era solo una mujer Y yo un hombre No importaba lo demás Fue solo un momento Un momento en que todo desapareció de mi vista Todo Menos sus grandes ojos negros que me miraban Y su boca sensual que se me ofrecía Y que yo besé apasionadamente Ella correspondió a la caricia con igual fuego Y ambos nos hundimos en un torbellino de pasión y locura ¿Qué te pasa Sidronia? Ay patrona Pues que había de pasarme Llegaste tan a la carrera Hay que correr para llegar a tiempo Dice el dicho Bueno ¿Pero a dónde quieres tú llegar a tiempo? Es un decir Yo venía nomás a decirle lo que estaba yo mirando Hace nomás un momentito Debe ser muy interesante ¿Y qué era lo que estabas viendo? Pues al niño Luis Y a esa muchacha que trajeron Que trajeó Trajo No trajeó Bueno pues Trajeó al niño Germán a cabeza de silla ¿Y qué hay con ello? Pues allí estaban en el patio Ella la pobrecita Sentadita en el suelo Sin animarse a nada Porque primero estaba don Santiago Grito y grito Y el niño Luis pues nomás oyéndolo ¿Y qué más? Ay no me carriere Patroncita ¿Qué pasó al pasito? Se suben los cerros Por Dios mujer Deja en paz tus dicharachos Pues yo en fin hablo Desde que era en finita de chiquita patrón Bueno no me importa eso ¿Qué pasó allá afuera? Pues pasar Pues no ha pasado nada Entonces ¿Qué me vienes a contar? Pues que apenita se juega un Santiago Para las caballerizas Y el niño Luis se le acercó a la muchacha A esa Probecita ¿Pobre por qué? Pues ¿Cómo que por qué? Porque se mira claramente Que está muy débil Como muy hambriada Pues no te entiendo una palabra No sé por qué No le digo que la probe Ni siquiera podía levantarse del suelo Hasta que el niño Luis De puro compadecido La ayudó Seguramente me afiguro yo Que es porque Pues es Pues esté débil Seguramente no ha tragado nada En toditito el día No se dice tragar Sino comer Ay pues Pues usted misma ha dicho a veces Que quiere un trago de agua patrón Eso es otra cosa Ay Contigo no se puede En fin Sigue contando Pues ya se lo conté Que el niño Luis La levantó con mucho cuidado Mmm ¿Y qué más? Y que allí la tenía bien abrazadita Como con mucho cariño ¿Qué dices? Sí El niño Luis Ha de haber sentido Tanta lástima de ella Que hasta le dio un beso En el mero psicopatrón ¿Qué? ¿Que Luis le dio un beso? Oh Dios mío Ay patroncita ¿Vos qué tiene eso de malo? Mira Sidronia ¿Sí? Anda vete a la cocina A tus quehaceres Y cuidado con andar contando Esto que viste A nadie ¿eh? Bueno pues Pues como usted lo ordene Haciendo un esfuerzo Logré separarme de la muchacha Y escondiendo mis emociones La interrogué algo bruscamente ¿Dónde está tu ropa? ¿Mi ropa? Pues si toda la que tengo La llevo puesta ¿Qué dice? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 Que no tienes ropa ¿Y cómo iba a tenerla? Tu hermano me agarró en la calle y me trajo aquí a la fuerza Sin darme tiempo de recoger mis cosas Es un majadero Traerme así a cabeza de silla Como si yo fuera un bulto Bueno, bueno, ya arreglaremos eso Anda, vamos entrando ¿A dónde? Pues a dónde hace... A la casa Pero camina, mujer No veo a dónde me llevas, ni pa' qué Bueno, no pensarás quedarte en el patio toda la noche, ¿no? Porque no pienses quedarme aquí nunca ¡Me trajeron por la fuerza! Tu hermano pudo más que yo, eso es todo Pero me largaré ¿Por qué te detienes? Yo no quiero entrar en tu casa Ay, no seas tonta No puedes vivir sola Andar de pueblo en pueblo Una muchacha como tú Corre muchos peligros Y debe tener un lugar donde refugiarse Donde estar protegida Por eso tu madre quiso que vinieras aquí Mi madre no supo lo que hacía ¿Pero por qué no tratas de entender las cosas? No tengo nada que entender Sabes que eres muy terca ¿Y eso qué? Bueno, que no se puede vivir peleando con todo el mundo Como lo haces tú constantemente Bah, ya estuve oyendo como tú, tu hermano y tu padre También se la pasan peleando No, es que... Bueno, eso es diferente Sí, la única diferencia Es que ustedes son re terricos, ¿verdad? Y yo no tengo que caerme muerta Mira, trato de hacerte entender con palabras Que una mujer no puede vivir como tú quieres hacerlo Eres muy joven Bonita Ah ¿De veras? ¿De veras qué? ¿De veras te parezco bonita? Sí, eres muy bonita, Eva Me gusta que me lo digas Bueno, lo que importa es que debes quedarte aquí Donde se te puede cuidar Ah ¿Y quién me va a cuidar? ¿Tú? ¿Por qué no? Tienes muy buenas intenciones, hijo ¿Verdad? Mamá No te había visto Sí Ya me di cuenta Y ahora haz el favor de retirarte, Luis Yo llevaré a mi sobrina al cuarto que le tengo destinado Pero, mamá Te he dicho que te vayas, Luis No me gusta repetir mis indicaciones Está bien, mamá Ven conmigo, Eva Te llevaré a tu cuarto Un tanto molesto porque mi madre me había sorprendido en una actitud que, siendo inocente, parecía sospechosa Me fui a la cocina donde Sidronia no tardó en hacerme víctima de su verborrea Dame un vaso de agua, Sidronia ¿Cómo no, patroncito? O Eureta mismo se la sirve Aquí lo tiene Oiga ¿Y dónde? ¿Dónde dejó el encarguito? ¿Cuál encarguito, eh? ¿Cómo que cuál? Pues la muchacha esa que traje a su hermano Vaya Está con mi madre, ¿por qué? Pues porque me da mucha lástima Cuando usted la estaba sostuviendo ¿Sosteniendo? Lo que sea Cuando usted la tenía bien abrazadita Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ay, la cara que puso la patrona cuando se lo conté Ah, de manera que fuiste con el chisme Debí haberme lo imaginado ¿Pero cuál chisme? Yo nada más le dije a la patrona que usted le tenía tantísima lástima a esa provecita Que hasta le había dado un besote Eres una... metiche ¿Quién te mandó decirle eso a mi mamá? Újule, pues ni que fuera cosa del otro mundo El niño Germán de Suquea cuanta mujer se le pone enfrente y no arma ningún alboró Mira, mejor cállate antes de que pierda los estribos Pues ni que fuera silla de montar pa' perderlos, patrona ¡Ay, vete al diablo! Este es tu cuarto, Eva Aquí podrás hacer todo lo que quieras y acomodarlo como mejor te parezca Nadie te molestará Vamos a ver si no te hace falta nada ¿No? No, parece que no ¿Te gusta? Ah, qué, más muebles que en toda mi casa Siéntate Quiero hablar contigo un poco Estoy bien así ¿Qué es lo que quiere decirme? Porque yo, pues, francamente Lo único que quiero decirme ¿Irte? Pero, criatura de Dios ¿A dónde? A donde sea Mira No quiero impacientarme Siéntate y escúcheme Obedece Ay, pues, está bien Ya me sentí ¿Qué más? ¿Así eras con tu madre? Yo siempre he sido igual Mi madre apenas me hacía caso Siempre estaba lavando, planchando O regañándome por todo Pobre mujer En fin Tu madre me pidió que velara por ti Que no te dejara sola Y yo le prometí Por eso estoy empeñada en que vivas aquí con nosotros Poco a poco te iremos enseñando muchas cosas Para que llegues a ser una joven útil Una muchacha que pueda casarse algún día Con un buen hombre que la haga feliz No, señora Los hombres son malos con las muchachas como yo Nos buscan, pues Pa' otra cosa No pa' pedirnos que nos casemos Creen que porque no tenemos dinero Ni familia, ni nada Pueden abusar Ya los conozco, hice lo que le digo Sí Me imagino que habrás pasado por muchas experiencias De esa índole Quiero decir Te comprendo Pero por eso precisamente Debes dominar tu carácter Tu rebeldía Y quedarte aquí Ya no estarás sola Ni desamparada Aprenderás muchas cosas Terás una mujercita digna De ser la compañera De un buen hombre Para que tengas tu propio hogar Tu propia familia Yo estoy dispuesta a ayudarte Lo único que necesito Es que tú me ayudes ¿Qué? ¿Que yo la ayudé? ¿Y cómo? Dejando de ser así como eres Tan montarás Tan dada a pelear por todo y con todos Que seas un poco más dócil Más paciente En esta vida todos tenemos que sufrir Cada uno en su lugar Los ricos Los pobres Todos tenemos penas Y hay que sobrellevarlas con paciencia Con resignación ¿Y por qué me habla usted así? Ni siquiera me conocía Nunca se preocupó por nosotros Sí Sí estuve pendiente de ustedes Y tu padre cuando acudió a mí En busca de ayuda Nunca se la negué Ah pues no me lo dijo Por lo menos a mí Ah Pero ahora que me acuerdo A veces él tenía dinero Solo que todo se lo gastaba en la cantina Eh desgraciadamente Roberto Tenía ese vicio metido en la sangre Pero ha muerto Y no debemos juzgarlo Lo que importa ahora Es que tú no sigas un mal camino Además de haberle prometido a tu madre Que cuidaría de ti Tengo muy buena voluntad de ayudarte Pero no podré hacerlo Si tú no me dejas Al principio Te parecerá duro Pero Después poco a poco Las cosas irán cambiando Pero yo que tengo que hacer aquí Eso es lo que no entiendo ¿Por qué me mandan a buscar Y me traen a la fuerza Si yo no quería venir? Te traje a la fuerza Porque no hubo al parecer otro remedio Ah Y a propósito Eva Trata de De no ser tan Bueno Tan llevada con mis hijos Date a respetar Ellos son hombres Y no quiero tener dificultades Ni mucho menos que las tengas tú Si te portas bien Si haces lo que yo te digo Tendré derecho a vivir En la casa grande ¡Gracias! 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 La conversación con Sidronia me había puesto de muy mal humor Pues comprendía de sobra que con sus chismes Había provocado que mi madre se molestara Y sin duda alguna me regañaría Y yo temía más a los regaños de mi madre Que a los gritos y los golpes de mi padre Porque ella casi siempre tenía la razón Me paseaba nervioso en el despacho de mi padre Cuando llegó mi mamá Y en su cara seria Leí que mis presentimientos no me habían engañado Sin decir una palabra Tomó asiento Y se me quedó mirando un momento Antes de empezar a hablar Luis ¿Sí mamá? Tú siempre has sido un hijo del que me he sentido muy orgullosa Sin los arrebatos de tu hermano Eres todo un hombre que ha sabido comportarse siempre como es debido Y ahora Me extraña mucho lo que has hecho Mamá, si te refieres al chisme de Cidronia No fue un chisme, Luis, si tú lo sabes Esa muchacha no me contó lo que vio en el patio como un chisme Sino porque es tan simple que No comprendió el alcance de lo que estaba viendo Simplemente le pareció chistoso y me lo platicó No sé qué me pasó, mamá Te aseguro que yo no tenía intención alguna de besar a esa muchacha Pero lo hiciste ¿Por qué? ¿Para qué? Madre comprende, soy hombre Sí Precisamente por eso No quiero que confundas el machismo con la hombría El hombre debe saber respetarse a sí mismo y a los demás Debe comportarse siempre a la altura de su deber Y dominar sus pasiones y sus impulsos por fuertes que esto sea No piense así, mi padre Siempre me echa en cara que no sea como Germán Que no haga las cosas como él hace A veces me ha llegado a tachar de afeminado Y es lo que menos tengo Ya lo sé, hijo, ya lo sé Pero tu padre en realidad solo te dice eso para molestarte Es su peculiar manera de divertirse En el fondo, yo sé que está orgulloso de ti No te hagas ilusiones Para mi padre solo cuenta Germán Y acaso Esther, que también heredó su carácter y sus arrebatos Y te aseguro que, llegado el caso, yo soy más fuerte que los dos en todos sentidos Lo sé de sobra, hijo Pero ahora no se trata de eso Quiero que me prometas que no volverá a repetirse lo que sucedió hace rato No, no, no No quiero que me interrumpas Yo quiero hacer algo por esa muchacha Tal como se lo prometí a su madre en su lecho de muerte Y necesito la ayuda de todos Y por ahora Solo contaba con la tuya y... Y ya lo ves Ya te dije que fue una cosa... Bueno, un momento de locura Lo que haya sido no quiero que vuelva a repetirse, Luis Por ningún motivo permitiré que mis propios hijos vayan a tomar a esa infeliz muchacha Como su juguete particular ¿Y crees que Germán te obedecerá? Tendrá que hacerlo Porque también a él le hablaré, claro, en la primera oportunidad Te dirá que sí Pero hará lo que se le dé la gana, como siempre Y tú, claro No quieres quedarte atrás Pero estoy cansado de ser yo siempre el hijo bueno El que se doblega todo ¿Pero qué te pasa? Nunca te había oído decir semejante cosa Perdóname No quise molestarte Ahí viene ya tu padre Y antes de que llegue quiero que me prometas que no seguirás en esta actitud Que no perseguirás a esa muchacha como sin duda alguna Lo hará Germán Bueno, mamá, esa muchacha Ah, estos imbéciles Merecen que los ahorquen del primer árbol que pueda con ellos ¡Grandísimos idiotas! ¿Pero qué sucede? ¿De quién habla? ¡Eso es estúpido! Sobre todo el tal Chón ¿Pero qué pasó? ¡Ja! Casi Ordené que sacaran al nuevo caballo Al alazán que compré el otro día Y el muy estúpido de Chón Que lo montaba Lo hizo saltar una cerca ¡Ja! Lo mataría de muy buen grado ¿Pero por qué? ¿Le pasó algo al caballo? ¡Claro que le pasó! Falsó de una pata Y la tiene hinchada sin poderla casi mover Y la mandé por el veterinario Y si dice que no tiene remedio Habrá que darle un balazo al pobre animal Y todo porque ese maldito de Chón Quiso lucirse sintiéndose por el jinete Chón sabe montar Debe haber sido un accidente ¡No lo defiendas! ¡Oh, por vida mía que te rompo el bastón en las costillas! ¡Ay, mi pobre alazán! ¡Ah, pero cómo no se alivie! Ese tal por cual me las va a pagar muy caras No faltaba más Sin duda el veterinario lo curará, Santiago No hagas corajes antes de tiempo ¿Cómo antes de tiempo? Y tú, Luis, no te quedes ahí como un mueble ¡Anda a ver qué puedes hacer por ese animal Mientras llega el veterinario! Pero oye, antes de irte ¿Qué es ese cuento que oí De que tú estabas besando esa mestiza que trajo tu madre? ¿Que yo? Sí, 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 tú Te vieron los mozos de la caballeriza Y me gusta Me gusta que al fin empieces a portarte como es debido Voy a ver al caballo ¡Diablo, muchacho! ¿Cuándo conseguiré que sea como el otro? Me parece muy mal que lo aconsejes así, Santiago A ti te parece mal todo, Clara Y mira, no quiero discutir Así que mejor me largo Un momento No te vayas, Santiago Tenemos que hablar tú y yo Bueno, pues Pues el cuarto está bonito Y los muebles también Hasta hay un tocador con su espejo y todo Híjole, nunca había tenido yo nada parecido Y la cama con sábanas Y covejas reteguenas Ah, que careposas y todo, yo no quiero quedarme ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Vosca qué eres? ¿Tú qué crees? Dos cruces hay en el monte No se pierda un solo capítulo de esta historia verídica y estrujante Dos cruces hay en el monte Es otra superproducción RCN realizada por Alfa O Gracias por ver el video.